Escribe la pasión del plano que contiene a, contiene a r, que es, x más y menos 1 igual a 0, 2x, menos y más z igual a 0. Y es paralelo a. Paralelo a otra vez. Que calcule la ecuación del plano que contiene esta recta para elevar. Si contiene esta recta, a la recta r, si la contiene este plano es así. ¿Vale? La contiene entonces un vector director del plano y el vector director del área. Porque esta recta. Y además, tengo cualquier punto de la recta en el plano. Que te hacen un punto. 5a. Es el plano de la recta, cualquiera de estos, porque el plano contiene a. Y luego, si es paralelo a la S, yo tengo una recta aquí que va así. No hace incursalismo. Aquí. Todo el plano. Y esta la recta. Si es paralelo. Si es paralelo, quiere decir que el vector director de este plano, el otro vector director, es el vector director de esta recta. ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿ does el ar name on the planet? ¿?' ¿Como saco el vector de esta recta? Esto es el corte de los planos. Si tengo, puedo tener. Este es un plano. Ahí te miro dibujo este otro. ¿Vale? Entonces, pasa acá el vector de una recta, que es el corte de los planos, que sería esta. Y lo único que tengo que hacer es multiplicar el vector normal de uno por el vector normal de la otra. El producto vectorial de esta recta, que es el vector de esta recta. Entonces pasa acá el vector director de esta recta. Me cojo los vectores normales de los planos de la forma. Y hago un producto vectorial. Sería 1, 1, 0. 2, 1, 1, 1. Entonces sería el vector director de esta recta. Sería I, menos K, I, menos K, menos 2K, menos 1. O sea que el vector de esta sería 1, menos 1, menos 3. ¿Vale? ¿Vale? Y el vector dentro de esta, se lo ponen con trampa. ¿Vale? ¿Por qué tiene trampa? Porque la X, Q. Porque la X, Q. Claro. La X, Q, en el filón, menos 2, 3, menos 4, más. Porque la X está al otro lado. Hay que cambiar esto del signo y ha. El vector dentro de R, el vector dentro de S, la representación por el número de grano. Pero eso lo has cambiado en numerador de signo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.